Pero lo que hemos vivido hoy en directo ha sido un enfrentamiento entre Juan Carlos Monedero y algunos periodistas de la cadena SER. Una exclusiva de la radio ha hecho que el dirigente de Podemos ya... ...la noticia. Esta es la secuencia en las ondas. Imaginen la siguiente escena. Monedero está escuchando la radio, la cadena SER, cuando suena esto. Podemos va a someter a votación ciudadana el programa económico que tiene ya prácticamente ultimado para las generales. La cadena SER ha tenido acceso a las medidas que defiende esta formación. Unas propuestas económicas entre las que destacan retirar la ficha bancaria, esto es, el permiso para operar como banco a las entidades condenadas por blanqueo, bajar el IVA, subir los impuestos a las grandes empresas o crear una tasa para recaudar 5.000 millones de los bancos. Pues bien, a Monedero no le cuadra. Coge el teléfono y llama para entrar en directo en la emisora. Nos hemos quedado todos bastante sorprendidos de que aparezcan programas de Podemos que no forman parte de nuestra organización. Sin embargo, el periodista que adelanta la noticia, Javier Ruiz, le reprocha la llamada. Sorprendido porque, señor Monedero, usted y yo hablamos de esto el sábado por la noche. Y el sábado por la noche comentamos cuál era el proceso, comentamos cuáles eran las medidas y comentamos absolutamente todo. Monedero reconoce que se reunieron y que hablaron, pero no de estas propuestas. Javier, te dije, soy el responsable del programa, tú me preguntaste por otra persona, te dije, el responsable del programa soy yo, y de lo que me estás contando no hay absolutamente nada. Esto dice Juan Carlos Monedero. Sin embargo, la portavoz de Economía, Carolina Vescanza, asegura que esas propuestas sí han estado sobre la mesa. La portavoz de Economía de la formación, Carolina Vescanza, acaba de confirmar a la cadena SER que esa propuesta ha estado sobre la mesa, que se ha tratado, que se ha discutido. Vescanza, con quien también hablan por teléfono, asegura que se trató de una conversación informal y que ha pecado de ingenuidad ante los medios. Lo que sí también te digo, tal vez me falta experiencia en la relación con los medios, y de eso sí que ahora he pecado. Que sí que me parece asombroso que una conversación informal entre una persona a la que no le concebí la más mínima importancia, se convierta en fuente de semejante relato. Desde Más Vale Tarde nos hemos puesto en contacto con la formación y nos aseguran que, aunque trabajan con muchas propuestas, todavía no pueden hablar de ninguna en concreto.